Una semana después de la inauguración oficial del Carnaval de Río de Janeiro, más de 400 grupos comenzaron a desfilar por la ciudad preparando el ambiente para la gran fiesta. Pero uno de estos grupos tiene una característica muy interesante. La samba no es el tema del desfile. Este grupo, Chora Me Liga, es una personificación del movimiento cultural más grande del país, que es el Carnaval, y trae la música country que se toca en el interior del país, en ciudades como Río de Janeiro. Esa es una demostración de que el Carnaval es el mayor movimiento cultural en Brasil. El cambio de estilo funciona bien y la tradicional playa de Copacabana fue invadida por una multitud de más de 100.000 personas. Chora de Liga es un trío electrónico que no se presenta en un escenario, sino que trae su propio escenario, atrayendo a cientos de amantes de la música. Este año, Río Tour estima que la ciudad recibe más de un millón de turistas para el Carnaval, por lo que el Ayuntamiento de Río ha anunciado medidas para mejorar la seguridad, la limpieza y el transporte. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.